Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Cuando recargas, André, que siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta a tu operador favorito de datos o minutos. Las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. Número 7, en la segunda balota. Número 8, en la tercera balota. Y el número 6, en la cuarta balota. 3, 7, 8, 6. 37, 86. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 37, 86. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.